Bueno mis amigos pues, miren, ya quité las dos llantas, eh, lubriqué, la, acá, el eje, en la parte de, parte de este lado y del otro lado, y a la vez las llantas, ahora me falta montar las llantas aquí, ahí está este, ahí está el otro para montar la llanta, trasera, delantera y después voy a cortar la cadena, nada más un, nada más voy a cortar uno, de, 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 de aquí, bueno de aquí hasta acá, lo voy a cortar, los frenos funcionan bien, ya lo limpie bien, ahí también lo lubriqué, como ven ya está limpio, más o menos limpio, el cuarto yo lo limpie, chido, chido, y pues continuamos mis amigos, mis amigos, mis amigos, mis amigos. Buenos días, hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes, fuimos por la leche, que está acá atrás, como fuimos por dos leches, andamos aquí, y les quiero decir, que ya lubriqué la cadena, como ven ahí, ya lubriqué la cadena, todo hasta allá, y, pues vamos a continuarle, va, porque, porque hay que llegar a la casa, ah, es que ya me cansé mis amigos, aquí tenemos la bolsa, aquí tenemos un poquito de música, y, y algo viene mis amigos, va a venir algo, va a cambiar algo diferente, que tal mis amigos, vamos a ir por, por maíz, para poner el zamal, aquí venimos aquí, aquí está la caja, y, les quiero decir algo, el tifí que, que, iba a poner ahí, se rompió mis amigos, y, les quería decir, que, la cadena, la cadena, se va a, este, se quiere aflojar, mis amigos, ya está muy floja, ya se, ya está muy floja, y entonces, lo que voy a hacer, es, este, lo que voy a hacer, es, hay dos opciones, cortar la cadena, o, o arrimar la, la llanta más atrás, porque, aquí, en esta parte, no está bien, mis amigos, ay, esa parte, esa parte, no está bien, mis amigos, esa parte, uy, esto comió, me da miedo, que tal mis amigos, aquí están viendo, un poquito, de mi herramienta, ahí está la bici, ahí está la N12, mis amigos, y, pues, acá están viendo, mi kit, de herramientas, mis amigos, ese es el kit de herramientas, hasta la bomba, minibomba, diablos, luces, cámaras, y, todos, mis amigos, vamos a darle mantenimiento, a la N12, mis amigos, al eje central, ¿bótrasas? Amigos, este, vamos a, voy a darle mantenimiento, al eje central, de la N12, por acá está, por donde vamos a entrar, ahí, está un poquito sucia, mis amigos, porque en la semana, yo no, en la semana, yo no la limpie, la limpie, entonces, para, aflojar, el, la tuerca, que este, la tuerca, que está acá, esta tuerca, vamos a necesitar, esta llave, que, ah, que les muestro, bueno, bueno, mis amigos, aquí están viendo unas imágenes de Tapasco, ahí está el granero, ahí está, desde la, capilla de Buenavista, mis amigos, mi comunidad de Buenavista, ahí está, estamos en Andador, y anoche, mis amigos, ahí estoy yo, en la, ahí está la bici N12, mis amigos, y, ahorita estoy, ahí estoy saliendo en la foto, chula, chula, en la fotito, mis amigos, y, pues, ahí otra fotito, en una sombra, le tomo una foto, a la N12 también, mis amigos, mi primera cana, mi primera cana, me salió a los 19 años, ahí está la carrera de 19, y la M.A., fuimos a Molino, y esta es la N12 al fondo, ahí está, ahí estamos con la N12 igual también, y, pues, ahí vamos en Molino, temprano, antes de las 8, unas fotitos, dos fotos, mis amigos, dos fotitos, y, ahí están las fotos de mantenimiento, que próximamente van a ver el video, completo, ya, ya está la foto, mis amigos, y, bueno, pues, nos vemos, va, se me olvidó, mis amigos, se me olvidó, le di mantenimiento a la caja, la limpie, con la parrilla, van a ver tres imágenes, ahí está la parrilla, mis amigos, y, bueno, pues, se me olvidó decirles eso, nos vemos en otro próximo video más, mis amigos.